Córdoba Ecuestre se ha convertido en uno de los representantes de la ciudad a nivel internacional por la personalidad, atractivo y calidad de su espectáculo, incorporando música, cante y baile en directo. Del 28 al 30 de noviembre, el Salón Duchéval de París será el escenario del espectáculo Pasión y Duende del Caballo Andaluz, que tiene su sede en Caballerizas Reales. Córdoba Ecuestre trasladará a París nueve caballos, seis jinetes, tres músicos, cuatro bailaoras y un bailaor, que serán los protagonistas de los cuatro espectáculos previstos en París. Cada espectáculo durará 30 minutos. En total, durante esos tres días, Córdoba Ecuestre representará cuatro funciones que serán muy parecidas al espectáculo que se celebra ya en Caballerizas Reales de Córdoba. El presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, insiste en la importancia de este acto en París de cara a la repercusión que puede tener para el turismo francés interesado en conocer Córdoba, un espectáculo de este calibre. El Salón del Caballo de París, uno de los eventos del mundo ecuestre más importantes del mundo y que lo que hace sin duda es culminar un periodo de ya varios años donde Córdoba Ecuestre ha conseguido estar presente en algunos de los hitos y de los lugares más importantes del mundo del caballo. Estar presente y haber tenido la oportunidad de traer a Córdoba. Yo quiero incidir en que muchas de las cosas que estamos haciendo tienen un retorno importante porque nos han permitido no solo abrir puertas, establecer vínculos, sino también hacer que elementos muy importantes del mundo ecuestre a nivel mundial vengan a nuestra ciudad, como ocurrió este mayo, donde tuvimos la presencia de la escuela francesa o de la escuela portuguesa. El espectáculo ecuestre Pasión y Duendes del Caballo Andaluz se ha consolidado ya como un pilar fundamental en la oferta turística nocturna de Córdoba, situándose en segundo lugar, tras el alma de Córdoba, la visita nocturna a la mezquita.